¡Suscríbete! 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 ¡Comiño! Leonardo Silva pasa al medio siempre está bien ubicado para recibir a ver si lo aguanta le queda justo estuvieron a nada de meter el gol al final fue un buen remate que se hubiera convertido estaríamos hablando de un golazo está bien Fernando está bien Que erraron, es cierto, algunos disparos, pero si hay algo que hay que admirar es su espíritu. Sergio Ramos. Intenta un pase al vacío. Puede convertir desde aquí. Atención con el disparo. Le pegó. Tremendo kit en el área. Cristiano Rodríguez. Tendiendo el centro desde lejos. Cristiano Ronaldo. Eso dice solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Opa, justo intercepta y corta ese avance. Tiene un pase largo al espacio. Hermoso toque, señores. Lucas Prato. Recibe falta clara. Sergio Ramos. Marixos. Rodríguez. Tira un pelotazo hacia adelante. Benzema es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantenga de espalda al arco. Estuvo muy sólida la defensa en esa jugada. Tira arriba y cabecea. Está con toda trabada abajo. Muy falta. Marilla. Borja. Vuelve con la falta anterior y es amarilla. Lucas Prato Fica ese valor Lo hizo Fantástico ¿Qué quieres que te diga? Esa volea merecía ser gol Fue sencillamente espectacular Con las voleas puede pasar cualquier cosa Pero cuando entran suelen ser golazos Como el que acabamos de ver ¡Qué manera de pegarle a la pelota! Impresionante ¡Gol! 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 Atlético Mineiro Pega primero y se pone 1 a 0 Sin duda son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas Corta el balón y frena el avance Estaba muy bien ubicado Qué gran chance Cristiano Ronaldo La juega hacia atrás Uy, cómo los perdonaron Leyó muy bien la juega Se anticipó, estuvo atento esperando el error de la defensa Y cuando tuvo la oportunidad Intentó aprovecharlo Bien por él La juega por la derecha La cruza en el medio Sergio Ramos Estaba atento para cortar Se quedó atento a la jugada y la cortó a 10 Comió por él Bien jugada hacia la esquina Linda posibilidad de gol Tremendo martazo del arquero Qué buena atajada del portero Nunca había una reacción buena Fantástica y extraordinaria atajada Quipel Tremendo martazo del pasado Se ha sacado a laestad Quipel martazo del Euro Bien que usted ya no nos va a победar ¿Esta pelea? A ver si la aprovechan. Mantención con el disparo. Ahí está el arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Abre la defensa con un pase al espacio. Un lindo pase, a ver qué hace. Qué bien, cortó ese pase. Salvó a su equipo. Mantención que le pega. ¡Ah! ¡Qué alza al lado del portero! ¡Qué instinto, qué irritación, qué reacción, qué calidad para Tajani! ¡Ey! ¡Qué notas hacia adelante! El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. ¡Qué notas hacia adelante! ¡Qué notas hacia atrás de la defensa! ¡Inmenso cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Qué notas a dos goles! ¡Qué notas a dos goles! Lo que acabamos de ver es un cabezazo estupendo. Y esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. ¡Qué notas a dos goles! ¡Qué notas a dos goles! ¡Qué notas a dos goles! No tienen por qué volverse locos en busca de un tercer tanto. ¡Le pegó nomás! ¡Oh! ¡Qué notas a dos goles! ¡Por muy poco lo mete en esa pelota! Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro Orixtos, la juega corta Daniel Carvajal nunca la da por perdida, parecía que se iba larga esa pelota, le faltó el toque final nada más Sergio Ramos, no estaba bien ubicado para cortar el pase Otra defensa, hoy están a 60 minutos Lindo pase, le puede pegar ¡Sí, sí, 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 gol! ¡Otro más! Metieron otro en apenas minutos Lo tuvo Pablo para que arrepentir el arco y marcar el gol Hizo muy bien el gol de Azular, el arquero lo cubrió muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡No hay tiempo para más! Final de los primeros 45 minutos Hasta ahora, la ventaja es de tres goles A ver si en el segundo tiempo la amplían Seguimos con la parte complementaria Daniel Carvajal ¡Y rebate! ¡Renomenal respuesta! No es un mal recurso pegarle de larga distancia Pero Ana necesita más potencia y también precisión La juega corta para asegurarla ¡Ojo que es ahora! Intenta un paso del vacío ¡No! 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 Polixos Decides jugar en corto ¡No! 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 Si superaba el marcador quedaba solo en el área La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser ¿A dónde le pegó ese chiquillo? Un muy buen tiro de larga distancia o tal vez con un poco menos de fuerza quizás no se levantaba tanto es un pase que atraviesa la defensa Dátolo, busca un compañero Javier Rodríguez Javier Rodríguez abre el juego por la izquierda a los largos por arriba Abre el juego hacia la derecha pase a través de la defensa que bien puso ese balón fue una gran oportunidad de frente al arco al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición la tenía servida pero la desperdició Javier Rodríguez pone en el cuerpo limpio sin falta y gana la posición se le saca de encima juegan profundo para afuera Javier se le marcó para la semilla para afuera grano por duda Javier Rodríguez intenta un pase al vacío Javier Rodríguez se encontró por el lateral Javier Rodríguez para pelear de mano a mano a la vida para vencer al destino y clavo que lo tenía condenado ¡qué golazo, qué golazo, qué emoción! verdaderamente increíble esto es demasiado el partido ya terminó cerrando el que acaban de hacer de servir es una verdadera vergüenza siguió atento a la jugada estuvo la suerte de que la pelota le quedó ahí servidita para marcar el gol ¡qué regalito del arquero! ¡qué golazo, qué golazo! ¡qué golazo, qué golazo! tienen el partido totalmente controlado ¡qué golazo, qué golazo! pase largo buscándonos de arriba ¡Mosco que viene el gol! Benzema quedó enganchado outside Cristiano Ronaldo vuelve a ganarla Sergio Ramos comete una infracción Amarilla dice el juez no hay nada que protestar correcto mi opinión el juez pero compañeros se acercan para ver si está bien el Madrid ya tiene dos jugadores amonestados Cristiano Ronaldo ayuda en defensa un jugador completo como pocos qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego es un jugador fantástico una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un gran colaborador incansable en el defensa el espacio por arriba de todos le pega desde ahí el arquero se lo da ¡Bien! 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 gana el balón comiendo la pierna ¡Bien! 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 La recibe esto puede ser ¡Bien! Tira el centro La infracción sancionada por el árbitro Le pudo haber mostrado la manilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Saque de costado Daba presión y recupera el varón La va sacando fuerte hacia adelante ¡Qué gran pase! Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival La juega hacia adelante Se pone el equipo al hombro ¡Qué fuerte le pega! Quiso clavarla a la derecha y se fue desviado ¡Qué gran pase! 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 Y ponerse en posición de remate Abre la defensa con un pase al espacio ¡Firrazo descomunal! Pase largo el vacío ¡Ah, qué buena! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿ah? Saca el pelo más largo Bien interceptado Estaba muy atento para cortar ¡Ahí va! Y se acaba el partido Victoria contundente Y una enorme superioridad Esa es la opinión de todos en la cabina Pero el mérito principal Es de los delanteros que se devoraron el área rival Atlético Mineiro Tiene gente muy, muy hábil Con la pelota Y eso me parece que es el gran capital Para estos jugadores fue muy sencillo crear fútbol Por el sector central Algo que siguió incomodando Y de gran manera a la defensa contraria Gracias Gracias. 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 Gracias.